Dos partidos más para la una de la tarde, el Bayern Múnich va contra el Arsenal con el duelo empatado a dos goles y a la misma hora el Manchester City se enfrentará al Real Madrid con el duelo empatado a tres goles por bando. Así es que, electrizantes choques en las vueltas mañana, mañana en la noche aquí en Buena Posición hablaremos ya de las semifinales de la Champions League definidas. ¡Gracias!